Hace no mucho fui de vacaciones a Conil de la Frontera. Tendría yo unos 35 años cuando ocurrió lo siguiente. Víctor se había metido en el estanco a por tabaco y yo me puse una gorra que me acababa de comprar. Por algún motivo, por una decisión tonta sin segunda lectura y probablemente porque estaba la sombra y no necesitaba taparme del sol, en vez de ponérmela con la visera hacia adelante, me la puse con la visera hacia atrás. Saqué el móvil para leer unos mensajes mientras esperaba a Víctor y en ese momento pasó un señor y me dice, ay los adolescentes siempre mirando el móvil. Los adolescentes. Una gorra, una puñetera gorra había abrado el milagro. Miré mi reflejo en el cristal del escaparate del estanco y allí, entre cachimbas, mecheros de gas que se encienden aunque haya viento de levante y tazas de recuerdo de Conil, vi a alguien que podría pasar por adolescente. Y era yo. Por supuesto, me dejé puesta aquella gorra hacia atrás durante todo el viaje. No me la quitaba ni para dormir. Un solo elemento de mi atuendo consiguió capturar la juventud, consiguió cumplir esa ilusión que perseguimos de forma lastimosa. Otros se gastan cientos de euros en botox, mesoterapia o en inyectarse plasma. Yo lo conseguí con una gorra donde ponía Conil puesta para atrás. Esto viene a cuento porque aquello fue un acto, si uno lo piensa, profundamente inmaduro. No solo ir con la gorra puesta para atrás a los 35, sino los motivos vanidosos y superficiales que me llevaron a no quitármela. Pero debía elegir. Comportarme acorde a mi edad, abrazar mis circunstancias y actuar con la rectitud que se espera de un adulto o sencillamente sentirme bello y joven durante un poquito más de tiempo. Se supone que la fantasía es para la juventud y uno se acepta y deja de mentirse a sí mismo cuando madura. Pero yo quiero la fantasía, la ilusión y las gorras para atrás. La ausencia de fantasía no lleva a la madurez, sino a la muerte. Y yo soy de los que prefieren vivir, sobre todo este verano porque tengo 39 años y 10 gorras nuevas para estrenar. Gracias. 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 Gracias.